Mira mi amor, el iPhone 15 que tanto soñabas. Mi amor, ay por eso que te amo, te quiero, Dios mío. Y yo más a ti, tú sabes. Ay no me lo creo. Solo tiene que seguir comportándote para ti. Ay no te lo uso, Dios mío, ay no, mira no me lo creo, te lo juro. Ay Dios mío, ¿qué van a decir mis amigas? Mira, sos envidiosa. Ay Dios mío. Mira a mi mamá como no se ve. Chequea. Dale, mira esa foto, mira. Bueno mira, para que la coloque mismo, ahí está. Eso es tuyo mi amor. Pero es el final. Demasiado duro. Muchas gracias mi amor. Ok, el moreno que a ti te gusta. Me encanta. Entonces mira, tú sabes, solo tienes que seguir complaciéndome. Buscarme también, si tú tienes alguna amiga que quiera un iPhone. Una computadora. ¿Tú lo tienes todo conmigo? Enciendo de la Apple yo consigo todo. Tú muy bien lo sabes. Y cómodo que me sale. Tú sabes que conmigo tienes todo. Sí. Entonces mi amor, yo tengo que hacer algo allí. Ya tú sabes, que me cuida ahorita. Hablamos ahorita. Ok, bye bye. Hola, mana, ¿cómo estás? Señorita, ¿y usted dónde amaneció? Que yo fui a su casa temprano y no estaba ahí. Ay, amaneció en la casa de un amigo. Oh, ¿y ese teléfono? Me lo regaló mi amigo. Mi madre, un iPhone y ¿qué número es ese? El 15. ¿Tiene que ser caro? Cuenta como sus 1.500, 2.000 dólares. ¿En serio? Ay, mi madre, por ese amigo tuyo te quiere. Ay, me ama. El final. ¿Y qué tú tienes que hacer para que él te regale así? No, complacerlo en lo que le gusta. Ser bacana y ya. ¿En serio? ¿Y eso no te incomoda hacer esas cosas así? No, porque eso no es nada. Yo le mi amigo y lo quiero. Lo complazco porque él me complace. En tus gustos, me imagino. Exactamente. ¿Te gustaría un iPhone también así? Sí me gustaría, pero como que no me gusta esa cosa desde ese punto. Y mira que yo tengo como más de 5 meses sin teléfono y lo que tenía era un Android. Oye, ahora tú estás loca. No, pero que tú no vas a hacer nada malo. ¿Cómo así para ti? Y es por tu gusto. Pero y qué uno tiene que hacer, qué sé yo, como para... No, si tú quieres yo te lo puedo presentar. Él... ¿Tú crees que cómo que... Sí, él es bacano, llévate de mí. Tú oye, si le caíste bien, mírate, ganaste el mundo con ese, llévate de mí. Pero caíle bien, ¿en qué sentido? No, mira, por ejemplo, a él le gusta un... De buen físico. Buena actitud, tú sabes, bacanería, chencha. Oye, si te abriste con él en bacanería, te lo robaste. Tú eres que sabio, te lo puedo presentar. Tú puedes ir a su casa, normal. ¿A su casa? Y no, tú sabes que a mí no me gustan las cosas así. Oye, ahora, pero te vas a poner bruta, dime. Eso no es nada porque tú vas a pasar un rato con él, a compartir. ¿Y él me da lo que yo le pida? Claro, dime, hasta más de ahí. ¿En serio? Así. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Él se llama Dauri, si tú quieres yo te lo presento. Hasta ahora mismo que tú quieras, yo te llevo donde él. ¿Tú crees? Claro. Tú eres el que sabe. Ay, no, déjame pensarlo. Lo voy a pensar. ¿Te vas a quedar sin teléfono entonces? ¿Por estar pensando? Mi hija, la vida es una. Hay que aprovechar los momentos que son calvos y tú lo sabes. Es una propuesta un poco tentadora. Sí, pero un iPhone 15, mamá. ¿Quién de un iPhone 15? Déjame ponerle la mano, aunque sea, ven. Cuando tú tengas el tuyo, tú le pones la mano. Pero amiga, pero no sea así conmigo, pero por lo menos para que me dé emoción de yo ir o lo que sea. Bueno, míralo ahí. Dios mío. ¿Tú te imaginas la foto que ese teléfono tiene que tirar? Bueno, bueno, pues tú lo piensas y si te decides, ¿tú sabes dónde yo vivo? Está bien, yo te llevo allá cualquier cosa. Está bien, ya tú sabes. La bendición, papi. Bendiga, mi hija. Y usted, dígame, ¿tengo media hora aquí esperándolo? Pues estamos aquí, era que estaba por ahí. Dígame, ¿me consigue el dinero que le dije para el teléfono? ¿Los dos mil pesos? No, lo que pasa es que en ese trabajo que yo gano, casi no me sobra nada. Me pagan muy poco, no me sobra nada. Ay, Dios, papi, pero ¿sabes que yo tengo pilas sin teléfono y yo no sé si uso dos mil pesos? Y tú sabes que no me están dando trabajo en ningún lado, no sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, yo voy a hacer diligencia por ahí, a ver si le pagan un trabajito por ahí a una persona. ¿Quieren gente joven así como usted? Sí, mire, a ver si me encuentras algo ahí con la amiga suya que tiene el niño para que se lo cuiden. Usted habla con ella, a ver, yo se lo cuido, yo gano lo que sea, papá. No, está bien, yo le voy a hacer diligencia. Sí, mire, como estoy aquí, yo no tengo ni idea de que cocinaba, ¿y para darle a usted? Bueno, yo voy a ver si me fían, aunque sea ahí en el colmado, allá, para traerle algo, para que cocine. Sí, hay que ver, porque sabes que debemos mucho también allá, papi, entonces yo dudo que ella quiera. Sí, está bien, entonces. Bueno, pues entonces está bien, yo ando un poquito rápido, vamos a seguir hablando después. Sí, pero mire a ver si me consigues eso, papi, que ya yo. Sí, voy a hacer la diligencia, está bien, sí. Está bien, gracias. Ay, Dios mío, yo aquí, pasando mala vida por dos mil pesos, donde la amiga mía tiene uno de más de cien mil pesos un teléfono y yo nada más por dos mil. Pero ella me está dando una opción también que fuera allá para yo ir donde el amigo de él, cualquiera va para allá. No, pues es que no, yo no soy de esa vida, Dios, yo no soy de ahí, pero si yo lo hago total, nadie se va a dar cuenta más que ella. Y ella tampoco va a saber lo que yo voy a hacer ahí, yo voy a ir para allá. Amiga, ¿y qué hace? Hola, amiga, dime a ver, ¿y tú para qué? ¿Te decidiste ya? Vengo a ver, no es segura todavía, pero a eso vengo, en verdad. Ahora mismo estaba con mi papá, le dije que él me iba a conseguir un dinero, dije que para el teléfono dos mil pesos, sin embargo... ¿Dos mil pesos? ¡Ay, mija! ¿Y qué teléfono tú vas a comprar con dos mil pesos? Oye, un Alcatelo, un Andri, con lo que yo... ¿Tú tenés la posibilidad de tener uno así, o más moderno? ¿Vas a poner esto a comprar disco en Alcatel? Ay, pero por favor. Oh, pero ¿y si yo no tengo las posibilidades? Tú la tienes, tú sabes que tú la tienes, pues yo te la estoy dando, y tú eres que no la quieres aceptar. Pero, ¿y qué yo tengo...? O sea, yo te pregunto ahorita qué yo tenía que hacer para estar con él, como... Pero que yo te lo dije... Dime cómo le gustan a él, no sé. Pero yo te lo dije, buen físico, buena cara... Pero, ¿tú crees que yo doy para que él, para nada, le pueda caer bien? Más que bien. Pero yo te lo dije ahorita, May. Claro, pero sabes que yo no soy de ahí, en verdad, pero... ¿Tú me puedes acompañar? Que tú, aunque sea me pedí afuera, para yo no sentirme incómoda. Pero tú lo sabes, dime. ¿Por qué somos amigas? ¿Es verdad? ¿Pero ahora mismo vamos para allá? Digo, si él está ahí, no sé para que me lo presente. Claro, vamos, con él es para allá abajo. Vamos a ver. Escúchame que estoy hablando contigo. Manita, espérate que estoy chequeando unos pedidos aquí, dime. ¿Tú me estás escuchando? Porque yo quiero hablar algo importante contigo. Sí, te estoy escuchando. ¿Tú a esas mujeres que están saliendo de aquí de la casa ahora todos los días? Una nueva, porque no es la misma, una nueva, todos los días. ¿Y qué tú quieres insinuarme con eso? No, que tú me digas a mí, a ver. O simplemente de que tu hermano está subiendo de nivel, está yendo bien en la vida. Tiene que estar con una mujer diferente, diario. Pero tú tienes que saber que la calle está difícil. Yo sé, por eso es que yo me aprovecho. Y cuídate. ¿Tú sabías eso? Sí, no, yo me cuido, en verdad. Yo te quiero, te amo y te adoro, pero yo no puedo apoyar eso, porque yo lo que quiero es verte realizado. Sí, pero... Con una mujer de tu casa, tus hijos, una familia. Con una mujer de casa, yo. Obvio. Tener la misma mujer ahí todos los días. Obvio. ¿Y mirándole la cara? No, no me hable de eso. Entonces en el barrio está sonando... Esa no es la vida mía. No es lo que yo me merezco. Que tú estás dando de qué... iPhone. iPhone. Computadora. Smartwatch y toda esa vaina. Yo estoy dando más que Gonzalo en campaña. Tú no estás fácil, suerte que eres familia mía, pero yo no puedo apoyar eso. Manita, pero está bien. ¿Quién paga el apartamento? Tú. ¿Quién paga la luz? Tú también. ¿Quién paga el internet? Sí, tú todo. ¿Quién te da a ti para ir para la universidad? ¿Quién te paga la universidad? Te tengo en la mejor universidad de acá de la ciudad y soy yo que te pago todo eso. Entonces siéntate bien al menos de que tu hermano tiene la capacidad de conseguir el dinero dignamente y ayudarte a ti también. Pero esas mujeres lo que se quieren aprovechar de ti. Yo dije que si Dios me bendecía, tú no ibas a pasar trabajo. Ahora, yo lo que no te quiero ver a ti es que hay andando de qué con tigres raros y eso. Ah, yo no, tú sí. Sí. Yo soy más vieja que tú. Pero yo soy varón. Cuando tú tengas un novio, tú tienes primero, antes de tú poner amores con él, tú tienes que enseñármelo. Oye, con el sistema, ¿te puede gustar? Antes de tú tirártelo o algo así, tú vienes y me lo enseñas. Tú le dices, ven, vamos para la casa normal y yo lo depuro. Ah, pero tú te estás creyendo fuertemente el papel de papá. Yo soy tu papá y tu mamá. Soy tu hermano mayor que te doy de todo. Escúchame, Rubén. Yo estoy hablando contigo y yo soy más vieja que tú, tú tienes que escucharme a mí. Tú no puedes tener esa sinvergüenza que aprovechase de ti. Manita, mira, yo no sé qué se te montó a ti hoy. Tú nunca me hubieses salido a mí con eso. Yo mejor me voy a tapar allí para la habitación. No, no te vayas, que la que se va soy yo, que no quiero escuchar. Tú esa chapeadora viniendo a chapearte. Mira, hasta la silla se me pegó. Este muchacho no escucha. Hablamos después. Manita. Wow. Hermana mía, no sé qué es lo que le suceda, pero I go to the world now. ¿Tú me va a ver? ¿Y tú? Hola, Leticia, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien, mire, ella es mi amiga Milky. Hola, Milky, un placer. Mírala ahí, ¿cómo te gustan? Tengo una vueltica para que te vea. ¿Quieres un iPhone ella? Claro. ¿Y tú sabes cómo es? Si ella quiere un iPhone, yo se lo doy. Ah, ella lo sabe. ¿Ya tú le explicas a ella cómo el filmado? Pero se ve como tímida ella. Un poco, pero ella se suelta tranquilo. Da una vueltecita de nuevo a ver. Suave. Ok. Se ve bien ella. ¿Qué quiere ella? Ella te dirá. Pide por tu boca, corazón. Un teléfono. ¿Qué teléfono tú quieres? 12, 14, 15. Yo me conformo con lo que sea. No, pero dime el número. Ella quiere uno de estos. Un 15. Sí. Y mira qué coincidencia. A mí me quedan dos allí todavía de eso. Sí, porque me llegó una mercancía ahí la semana pasada, como yo te dije. Y aún me quedan dos ahí. No sé ni qué hacer con ella. Ah, no, ya. Sue de ella. Entonces, ya le explican el formato y todo. Vamos a pasar entonces allí adelante. Sí, para que vea el teléfono. Así. Pase adelante. Yo lo espero aquí. Está bien. Bueno, ¿también se va a comer esa casa? Ay, no, yo voy a prestar loco en mi casa. ¿Viste? ¿Ya te ganaste tu iPhone? Sí, pero yo como que no me siento muy bien con eso. ¿Con eso? Es como vergüenza que... No, como que no, mirad una vueltecita. Ah, tu iPhone 15. Míralo ahí. Gracias. Y no quiero algo más. Ya tú sabes, cuando tú quieras... ¿No te gustan los Apple Watch? No, no, está bien. Yo me conformo con eso hasta ahora. Sí, pero cuando tú necesites cualquier cosa, ya sea una computadora para tu estudio, tú sabes que solo tienes que llegar aquí. Está bien. Mira, Leticia se fue. Pensé que yo estaba aquí. Yo la veo en su casa, nos vemos después. Bueno, ok. ¿Está bien? ¿Te me cuidas? Igual. ¡Guau! La vida mía. ¡Guau! Ay, Dios. De verdad que esta es la vida que yo me merezco. Amiga, ya llegué. Dime a ver, ¿cómo te fue? Ah, mira el teléfono aquí. ¡Mierda! Oye, pero... Te fue bien. ¿Y qué es lo que te pasa? Que no te veo como así, contenta. No, tú sabes, yo estoy contenta, claro, pero yo nunca hubiese tenido un teléfono así en la mano, pero tú sabes que no es así. Pero ¿y entonces? ¿Por qué que está así, como así, como desanimada, como que si no te gustó? No, no. Sí me gustó, pero tú sabes que yo soy rara en ese sentido. Ay, mijo, ya ahora no, hombre. Sí, pero que eso quede entre nosotros, que yo no quiero que mi papá se entere de eso. Yo le voy a decir que tú fuiste que me regalas ese teléfono. Ah, bien, tranquila, tú sabes que estamos aquí para ayudarte en lo que sea. ¿Y por qué me dejaste ahí? Ay, ustedes duran demasiado, Dios mío, tenían que venir a hacer algo aquí a la casa, pero lo importante es que resolvieron ya. Sí, eso sí. Tienen tu teléfono, mi amor, felicidades. Gracias. Ya tú sabes, mentes a nada, mi amor, ¿oíste? Eso no es nada. Cuando tú necesitas otra cosa, ya sea un relojito, una cadenita, dinero, habla con él o habla conmigo y yo le digo. Él es hasta abajo. Yo te dije ya. Sí, yo realmente no me lo creo, aunque me sienta así, pero no me lo creo. No, tranquila, mentía nada. Así tan fácil, nada más por eso y ya di que tengo un teléfono igual que el tú. No, hombre, ya ahora. Eso es disparate, mija, para lo que tú puedes conseguir con ese tipo. ¿En serio? En serio. Nada, pues yo me voy a la casa entonces. A mí, mi amor, te me cuido, que tú sabes. Dime, mi amor. Lo cierto que te voy a decir, se me había olvidado. Te tengo una amiguita para mañana. ¿Se ve bien? Muy bien. Bueno, tú sabes que sí. Se ve hasta mejor que la última que te traje. Sí, pero ninguna es como tú. Ay. Parece que te quiero. No hay ninguna que te supere. ¿Sí o no? No, no, mi amor. Sí. Ay, tan lindo. Ya tú sabes. Ay, hombre. Quiero. Saludo. Hola. Hola, Miguel. ¿Y tú? Ah, pero hola, Milky. Hola. Ah, pero ella es la del iPhone del día. Claro. Se comodó dos meses de eso. ¿Y tú? Sí. ¿Y por qué tú estás por aquí? Ella más nunca volvió por aquí a buscar nada. Exacto. ¿Y por qué vine ahora? No, lo que pasa es que vengo a decirle algo. ¿Qué pasó? ¿Te lo puedo decir junto con ella? Sí, no es conveniente. Lo que pasa es que justamente tengo dos meses de embarazo. ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Usted escuchaste, Leti? Espera, espera. ¿Espera de él? Sí, claro. Yo no he inquietado con más nadie que no fuera él. Leti, explícame eso. Espérate, espérate. Dime que tú estás relajando, por favor. ¿Pero cómo relajando? No. ¿Cuántas veces yo no te dije a ti que te cuidara? Me lo dijiste muchas veces. ¿Pero y entonces qué pasó? Sabes que yo no tengo experiencia con nada de eso, Leti. ¡Aprenden, aprenden! Leti, mira. Escúzame de que me meta, pero por favor, yo no tengo nada que ver con eso. Tú querías un iPhone y yo te lo di. Ese fue tu pago. ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué tú creías? Que porque él te dio un iPhone, el mínimo tú lo ibas a salir preñar y él te iba a mudar a ti. Pero no se mudó él conmigo y ahora se va a mudar contigo. Pero yo no fui que quise, Leti. ¿Tú podías cuidarte? Va. Pero es que yo no sé nada de eso y tú incluso manejaste. Podrías aprender, porque cuántas cosas yo no te dijiste. Pero tú manejaste sola, Leti, te fuiste. Yo no te dejé sola a ti. Yo te expliqué lo que tenías que hacer. No, mira, mira, en serio. Incluso le di algo para que se lo tome. Ese muchacho, mira, ese muchacho no es mío. ¿No se lo tomó? Ese muchacho no es mío. Es tuyo, pero yo lo voy a mandar en el yo. Yo te pagué, te di un iPhone para estar contigo. Tú no puedes decirme a mí ahora que tú estás embarazada. ¿Qué clase de persona que tú eres? Realmente, es que el problema no es él, el problema eres tú. Porque, ¿por qué tú no te cuidaste? ¿Quién te mandó a no cuidarte? No, ustedes sé que tienen el problema. Y si ustedes siguen encatuzando niñas así, o no tanto niñas, sino personas como yo. Niña, ahora eres una niña. Ahora una niña. Ay, por favor, no te quieras venir a vender de la más santa. Porque tú que te vendiste por un iPhone, ahora te va a dar de santa, dime. Ay, Dios. Eso tú lo viste porque a ti no te ha pasado. Por ahí hay un Dios que todo lo ve. Ni me va a pasar tampoco porque yo no soy tonta, igual que tú. Bien, pues yo me voy, yo lo dejo que ustedes sigan. Vaya con Dios. Ojalá y no te pase lo mismo. Sí, siga su camino. Vaya con Dios. Pero ¿y esta tipa? Wow, pero mi amor, en serio, ella es amiga tuya. Pero tú evita de explicarle bien a ella el proceso de eso. Pero que yo no se lo dije, pero incluso yo le di una pastilla para que se la beba. Parece que fue que no se la bebió. Mi amor, entonces vámonos para allí y ya olvídate de eso. No, no, no. Eso pasa ahorita, ya vamos.